buenas como llamamos la semana hoy voy a hacer una receta que os va a llegar a vuestra infancia muchos diréis cómo me acuerdo de mi abuela cuando me lo hacía para desayunar o para merendar y el otro día me acordé de esta receta porque me llamó una prima y me preguntó que cómo se hacía y le di la receta y no le salió y le dije el próximo vídeo te lo voy a hacer se llama masa frita es decir es la masa del pan que se freía y es muy sencilla necesitamos levadura que puede ser química o en polvo 250 de harina sal y 120 y 115 de agua mililitros el agua tiene que ser templada que es lo que vamos a hacer al agua le vamos a echar una cucharada de sal cucharadita perdón la vamos a remover luego en un bol vamos a coger toda la harina los 250 luego le vamos a echar dos cucharaditas de levadura o medio sobre de los que ponen de levadura pero más o menos son dos cucharaditas que le vamos a echar bien colmada vamos a mezclar bien incorporaremos el agua poco a poco hasta que se haga una masa homogénea que la podamos trabajar muy bien con las manos entonces ahora vamos a coger nuestra agua que teníamos templada y le vamos echando nuestra agua poco a poco y mezclando y luego habrá que dejarla reposar una media hora y luego seguiremos haciendo nuestra masa frita hemos incorporado todo el agua y ahora vamos a amasar unos cinco minutos como si estuviéramos haciendo el pan y esto mucho lo regalar a mí me acuerdo de mi abuela cuando me lo hacía para desayunar o para merendar y le decíamos masa frita pero son tortas de masa frita es como lo conoce mucha gente hay muchas recetas hay gente que le echa huevo hay gente que le echa aceite pero la para mí la auténtica es la que estoy haciendo yo ahora que es una masa muy sencilla si os dais cuenta la masa tiene que ser que no se nos pegue a las manos y que quede homogénea esta masa la tenemos ya casi lista hay que amasarla bien durante cinco minutos dejamos reposar una media hora 45 minutos y en cuanto esté volvemos y seguimos con la receta ya tenemos nuestra masa ha reposado unos 45 minutos vamos a cogerla y vamos a estirar haremos una bala un poco y empezaremos a estirar que queden finas para luego estarlas mientras tanto se nos está calentando el aceite vamos a coger un poquito de harina para que no se nos pegue para que no se nos peguen en la mesa y seguimos amasando hasta que estén fines después las cortaremos ya en alargado para freírlo en nuestra sartén pues ya lo hemos estirado y ahora iremos cortando en tiras hay gente que lo corta en triángulo lo podemos cortar en tiras como queramos a mí me gusta más información del triángulo vamos haciendo nuestras tiras y la vamos a echando en nuestro aceite que lo tenemos ya caliente y cuando se fría se pasa aquí para que absorba y luego por azúcar ya tenemos nuestras tortas de masa frita Si os dais cuenta una receta muy sencilla que nos ha transportado a nuestra infancia Y que cosa más bonita que enseñarle esto a nuestros hijos y transportarlo a nuestra infancia Si os ha gustado esta receta solo tienen que suscribirse a mi canal Chef Miguel Sillero para ver recetas como esta